Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Darum, diri, darum, diri Bendito Dios por encontrarlos en el camino Hola, ¿Juan? ¿Rita? Sí, soy yo Te llamé al celular varias veces pero lo tenés apagado Sí, sí, está apagado porque... Porque estoy acostado ya, ¿qué pasa? Nada, quería saber cómo estabas Bien, gracias, bien ¿Cenaste? Para vos, no, sos terrible ¿Me llamaste para controlarme a ver si comí o no comí? No Te llamé para invitarte a cenar Estoy en la recepción del hotel ¿Dónde estás? Estoy abajo Subo Esta vez es en serio Para compartir la vida, para celebrarla Para agradecerle siempre y para perdonar Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta Allí están los impotentes Los de fierro de verdad Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fierro ¿Cómo que estás en la recepción del hotel? Sí, acá en la recepción ¿Subó? No, 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 no subas, no Ah, bueno, entonces bajá y nos tomamos un cafecito Bueno, si no estás muy dormido No, no importa Si no, nos vemos mañana, está todo bien Córtele ¿Qué? Que lo corte Pará, pará, no puedo cortar Sí, le puede cortar, ¿Dónde está? Hola Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Rita, sí, sí, sí Bueno, ¿bajás o no bajás? Sí, ahora voy, ahora, ahora voy ¿Te pido algo de comer o de tomar? No, no me pidas nada No, 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 dejá que yo, yo ya bajo y hablamos, ¿Dale? Chao Gracias Pará, ¿me quiere decir qué haces? Camina acá No sé qué haces Camina acá ¡Ay, Laya! Dale Te juro que... No sé, no sé, te lo juro por mí Yo sí sé, yo sí sé Vino para transárselo y para controlarlo Morena, calmate, por favor Te pido Calme, si está loca Se vino desde Buenos Aires para joder, nada más Bajo, veo que quiere y vengo No, no hay que ser adivino para saber lo que quiere No, paje, llámela y dígale que se vuelve a Buenos Aires Morena, es un segundo Bajo, veo que quiere No, 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 ves que siempre se termina saliendo con la suya Dale, Morena, dale, no seas así Te lo pido, por favor No seas así, no seas chiquilina Sí, claro, no seas así Si fue Lorena todo, ella ya será chiquilina, claro Morena, no pasa Hago todo esto por el nene, ¿eh? Con vos todo mal, Amadeo Sí, me imagino Mi amor, lo que vos viste no tiene nada malo, ¿sí? ¿Entendés, papi? A veces cuando la gente se separa y eso, conocen a otras personas Claro, ve a otra gente, puede pasar, mi amor No, a mamá también le puede pasar ¿A Amadeo? ¿Qué? 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 Miento que te vas a meter de monja, ¿eh? ¿Pero qué, vamos a empezar a discutir nosotros? ¡No! Estamos hablando de lo que te pasa a vos, no de lo que me puede llegar a pasar a mí En algún momento, Amadeo Ya entendí, ya entendí Ok Mi amor, lo que nosotros no queremos es que vos te escondas, ¿sí? Porque a nosotros nos preocupa mucho Papi Yo te pido disculpas Yo no quería que te enteraras de eso, ¿sí? ¿Entendés? Pero... Claro Pero nada, perdoname Mi amor, mi amor, nosotros sabemos que vos querés que volvamos, pero no... No es así, ¿entendés? ¿Vos te vas a casar con esa chica? No, no, papi, no ¿Vamos a la plaza a comer pavos fritas? ¿Eh? Cierro todo y te llevo Un beso a mí Ahora vení Bueno, mi amor, ahora abrigate y vas a la plaza con papá ¿Estás contento? Ay, ¿qué pasa con esto? ¡Hola! Sí, sí, sí ¿Cómo estás? ¡Hola, hermoso! ¿Cómo estás? Ay, se quedó por el lujete Amadeo En la carnicería Ay, espero que se haya acordado el champagne Chao, hasta luego Chao, hasta luego Vení, abrigate, mi amor Ay, ¿qué pasa, Lu? Es esa La chica La novia de papá Gracias, Amadeo Yo no sé si es la peluca, la cara nueva Pero me siento otra Como otra de la otra ¿De dónde sacaste la peluca esa? Qué linda, me la prestó Sandy ¿Viste? Para sorprender a José María Gracias por el champagne No, pero... ¿Viste cuando alguien es amable, natural? ¡No, pero... 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 ¿Qué pasó? Deme, 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 deme ¡Deme a mí! ¡Ay, al... ¡No está cansada! ¡Deme a mí! ¡Dame, acá, acá, acá! ¡Ábralo! ¿Y esto? Una sorpresa Después de un día de laburo ¿No puede? ¿Su marido? Sí, pero bueno ¿Eh? ¿Le hice una colita mechada como a usted le gusta? ¿Mm? Para chuparse los dedos ¿Eh? Benito Blanco, Torronté ¿Sí? Está bueno ¿El laburo? Bien ¿Bien? Bien, bien Pero somos pocos para cenar Y sí Sí, sí Porque Juancho está en el congreso Eh... El Luchito se fue a un compañero con la Cari La Sandy está en el teatro La vieja, mi micha Mi suegra querida del alma Se fue a timbear Con la amiga de... Bah, amiga Otra vieja De la iglesia Ah Sí Y Ezequiel Ah, me parte el alma, Ezequiel ¿Qué pasa con Ezequiel? Me parte el alma Buscando clubes para la bailanta Ah Buscando el banco ¿Y entonces por qué tres platos? ¿Y porque hay una visita? ¿Una sorpresa para usted? No Sí Pero hoy podíamos estar solos ¿Para qué invitaste a alguien? Ah, no, ¿te gusta la idea? Sí Ah Uh, qué punto hay que... Pará No mire para atrás, ¿eh? Dejó la ropa acá Ay, Dios El blanco veneradí ¿Juan Cruz? Pará 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 ¿Qué te pasa? Pará 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 Pueden gritar en vos Baja, viejo No, no voy a romperlo acá Soltame Pará Calmate, Mabel Calmate Salí ahí Explica qué te pasa Pará ¿Qué te pasa? Me dejás hablar, carajo Está tu criatura ahí Está... No, las criaturas ya saben todo, nene Todo saben todo ¿De qué saben todo? Todo, nene Salí de ahí Yo te voy a romper la cara No te va a abrir hasta que vos no te calmes Bueno, entonces me quedo acá esperando Si no, moríte congelada ahí adentro Parra Salí ahí Hacía algo ¿Me sorprendió? Porque no sabe nada Ya no sabía nada Llegó el laburo, está sin bañarse ¿Querés pegarte una duchita? No, no, no Estoy bien Estoy bien Sorpresa, ¿no? Sí Juan Cruz Mirá, te lo traje A usted le... Ah, no ¿Te podía tutear? Claro ¿Te gusta la colita? Nada me gusta más Una buena colita Mechada, burro Mirá Quiero ver cómo está eso, eh Tinto, blanco Tinto Bueno, destapátelo Voy a buscar la mesa Tomá, te traje una masa seca Para el café Mirá, para que te pude en gasto, hermano Bueno, amigo, ¿qué puedo hacer? Voy a buscar la colita ¿Sí? Vaya nomás Permiso Eh, ¿qué haces acá? No entiendo ¿Te invitó el trago la edita? ¿Te molesta? No Si te molesta, me decís Tengo un café y me voy No No te hagas ningún problema ¡A la mesa! ¡Epa! ¡A la mesa! Uy, cómo está eso Siéntese, siéntese A ver, corríme la colita Ahí está ¡Eco! ¡Opa, opa, opa! Se me cae otra acá Mirá, mirá Mirá, mirá Esperá, esperá ¿Qué es eso? ¡Qué pena! Cuadro Es un cuadro, ¿viste? Ahí está ¿Qué? ¿Qué mirás, eh? No, nada ¿Qué? ¿No te siento así yo? No, 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 no Bueno A ver Mirá Juan Cruz, mirá Es que no entiendo ¿Por qué te pones así? Es que yo no entiendo, Rita ¿Qué hacés acá? No, no, no entiendo Nada, nada Vine, vine a verte A ayudarte Yo sé que vos Necesitas ayuda Y nosotros somos Un buen equipo Sí, re buen equipo Y bueno Y está mal Que me preocupe No, no, no está mal No, no, bonita No, nada que ver No es eso Pero ¿Sabés qué pasa? A mí me mandó solo Ortega Sí, yo lo sé Me lo dijo Y la verdad que eso Me preocupó bastante ¿Vos tenés algún Problema conmigo, Juan? No, no, no Nada que ver ¿Qué voy a tener con vos? Un problema ¿Estás loca? ¿Y Orteli tiene problemas conmigo? No pasa por ahí ¿Y por dónde pasa entonces? ¿Me lo podés explicar? Porque Orteli tampoco Me lo supo explicar Y parte de venir acá Es tratar de entender Qué es lo que está pasando Porque algo está pasando Mira, si pasa algo No es con vos ¿Y qué es, Juan? Decime, por favor, ¿qué es? Nada Sí Si no, ¿por qué te pone tan incómodo Verme acá? ¿Qué te hace tratarme así Como si quisieras sacarme De encima todo el tiempo? Juan, ¿vos estás acá En el congreso Con alguien? Una maravilla Sí, ¿no? ¿No comés? A ver, Luisa Ah, comés, comés ¿Estás recostado esto, Dios? ¿Estás bueno? Muy bueno Bueno, ¿cuántas en algo, muchacho? ¿Eh? Del laburo ¿Del laburo? Sí ¿Qué querés saber? ¿Y qué hace eso, Luisa? Si les gusta el laburo ¿Qué hace eso? ¿Algún chumbarillo? ¿Algún compañera buena? Juan Cruz trabajó todo el día Fierro No sé si realmente tiene ganas De sentarse a comer Y seguir hablando de trabajo No, no, si no querés, no No, por favor Para mí me encanta hablar del laburo Me apasiona Está todo bien A ver qué quiere A esto le falta sal ¿Sí? ¿Y si no le puedo hacer, Luisa? ¿Traga un salero? Por favor Luisa, ¿qué te pasa? Aflojó un poco ¿Con qué? Estás tirando mala onda Es una cosa con muchísimo amor Es un tipo fenómeno Sí, claro, claro Y no es tan tronodita Como me dijiste Es un buen tipo Voy a traer la pimienta Porque a esto Le falta pimienta también Permiso Adelante Este Juan con queso Mirá vos ¿Qué estás haciendo, Fierro? ¿Qué estás haciendo? Ya no sal para atrás Se me cayó la sal Luisa, mirá Invitando a Juan Cruz Sin consultarme ¿Qué pretendes? Bueno, pensé que te iba a gustar Luisa, andá Te vea aquí Si, si, esto Para que se me pase la calentura con vos Ni aunque invites al presidente de la noche Ya está Pará de cantar No, no está Así sos vos Te matan los musos Y después para vos Te querés hacer el buen hecho contigo Oíme la cosa Nada hago bien, Luisa Nada hago bien Ahora baja vos No me bajé la autoestima En vivo está bien Está bien, está contento Mirá, escuchá Es una persona educada ¿Qué querías? Que te dijera Que le parece una pésima idea Que se siente incómodo ¿No? ¿Qué es la que está incómoda sos vos Y no sé por qué? ¿Que tenés vergüenza de mí? No, fierro No, no es eso ¿Y entonces qué es? Está esperando a Juan Cruz Por eso Vamos Tratemos de pasar la noche Lo mejor posible Vamos, vení Dale Va Vení Dale, dale, quedá Estás con alguien Conociste a alguien en las jornadas Ay, qué estúpida que soy Qué estúpida que soy yo Que vine hasta acá Por favor No digas Esos no son ninguna estúpida No, sí, sí, Juan No, no, no Por favor Te pido No, no, te acuerdas Fierro, disculpe La señorita que está en su cuarto Pregunta si le falta mucho Decide que Ya voy Yo no tengo nada que hacer acá Por favor, calmate, Rita Bonita Hablemos Es culpa mía Yo no tendría que haber venido Soy un imbécil Soy un estúpido No tendría que haber venido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no te podés ir así de noche Es peligroso Vine de noche, vine de noche Está todo bien No, no está todo bien Por favor Tenés la remera al revés La verdad, Fierro ¿Qué? ¿Se llenó? Muerto estoy Es extraordinario esto Otro bocado más No, no puedo ¿Otro bocado? No, no Se lo caliento Se lo comería todo Pero no puedo más La verdad ¿Sabe a cocinar usted? Poco Aparte no tengo tiempo Bueno, el laburo no tengo mucho tiempo ¿Me doy la receta si quiere? No Y el labura mucho usted El laburo mucho ¿Vos sabés hace cuánto tiempo Yo no disfrutaba una comida así? Tranquilo, con un vinito Bueno, a mí me pone muy feliz Que hayamos abierto la puerta De nuestra casa Yo te lo ronco ¿Es soltero usted? Soltero Y sí, por eso no ¿Qué tiempo va a hacer para cocinar? No, no te dan ganas aparte Pero estar en familia Esto es bueno, ¿no? Monótono a veces, ¿no? Ah, es lindo, Lucía Es lindo, es lindo Es lindo ¡Fierro! ¡Lucía! ¡Cortala! ¡Es un papelón! ¿Por qué grita? Que la turra de tu hermana Se está atravesando a mi marido ¿No? No, nada que ver No es así Cortala, madre Era así, sí, madre No, ella está... Sí, sí, sí Yo lo vi franileándose recién en la carnesería Aparte, Lucianito lo vio besándose Amadeo, te voy a matar Disculpe, disculpete, papelón Ella está confundida No sabe lo que yo No estoy saliendo con Cici ¡Estás loca! No, pará de tratarme con Cici Amadeo, te voy a matar Calmate, controlate Calmate un poco Amadeo, controlate No, no, no Tranquila, tranquila, hija Te va a hacer mal Paren, chico Mal no Pésimo estuviste Muy mal, moneda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque la monja de Rita se dio cuenta Que estaba con una mujer? De eso ya se había dado cuenta sola ¿En serio? Bueno, no es tan estúpida como parece Terminala, morena Cortala Fue una estupidez lo que hiciste Te expusiste Me expusiste a mí Fue cualquier cosa Yo quería que se vaya Pero para eso había bajado yo Bueno, no se enoje conmigo Ya estoy enojado Ya estoy Ya me enojé Me dejó de las manos Perdón No, no, no No te justifiques No, no, no Es cuestión de hacer la macana Y después pedir perdón No es así Profe, yo le juro ¿Vos querías hacerle saber a Rita Que yo estaba con una mujer? Sí Entonces comportate como una mujer Te voy a matarme Calmate Calmate Tranquila, Mabel Así no vas a lograr nada Pero qué tranquila Si estás loca Basta Estás loca como una cabra Por orden en la casa, carajo Hay visita fina No, no Por mí no se hagan problemas ¿Por qué no le hiciste a la yegua A tu hermana que dé la cara, eh? Que va a dar la cara Si está encerrada en la cámara La encerraste en la cámara Sí, sí, en la cámara Está encerrada No sea Angelito la vas a sacar ahora Sí, mira Se tendría que morir congelada Vos te tendría que haber metido también Yo no tengo nada Se lo juro, se lo juro ¿Cómo ya voté? Yo no tengo nada con Cici Hola, Lucía José María habla Quería hablar con Cici José María Mirá, el tema ¿Qué hacés? José María Contala Sí Pará ¡Cornuda! Hola ¿Cómo la vas a decir esto? Calmate ¡No, no, no, no! ¡Cuatro! ¡Mostro! Llama a una... ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Vos no ve que estás loca? Llámelo a una curada Llegá ¿Dónde fue? ¡Ay! ¡Ay! No, no, ahí, 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 ahí ¡Tá, tá, tá, tá! Perdón, perdón No, 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 no pasa nada Lo pasa, el alcohol arde un poco, nada más ¡Ay! ¿En serio? ¿No querés ir al hospital para que te vean? No, de verdad que fue un golpe Nada más, no hace falta, sinceramente Ay, perdón, perdón Juan Cruz Por el bochorno familiar Que tuviste que aguantar No te preocupes Las cosas pasan Sí, en mi familia pasan nada más ¡Ay, Lucy! Acá El paciente Acá está Ah, ya No pasa nada, fío No te preocupes No le pasa nada No, no, tiene cortes Pero bueno, no quiere ir al hospital para que lo vean Te llevo, hermano Dejáte de embarbar No, no, no hace falta, de verdad No, no, sinceramente es un golpe Ya va a pasar ¿Sí? O sea que la piba le dio un calmante a la Mabel ¿Está bien ella? Se calmó un poco Pero bueno, está angustiada La voy a llevar a la Fuego, ¿sabés, Lucy? Bueno ¿Tenés una Fuego? Tengo una Fuego, hermano Sí 1982, original ¿En serio? Sí ¿No querés probarla? No, ahora no ¿Eh? No, no ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? La llevo a la Mabel Vuelvo y te paso a buscar Y la manejás vos No, pará, fierro Seguramente vino con su auto, Juan Cruz Ah, tenés acto Sí, tengo auto ¿Sí? Sí, tengo auto ¿Y entonces? No, pero está todo bien No te preocupes Yo igual después me voy manejando No pasa nada Qué papelón, hermano, ¿no? No Qué papelón de verdad ¿Qué tal cosa pasa? ¿Qué tal cosa pasa? La idea era pasarla bien Tomar un tintillo Conocerte Te puedo asegurar algo A pesar del golpe la pasé muy bien ¿En serio? Te agradezco de verdad mucho la cena Bueno Llevo a la Mabel, ¿eh? Lucy Dale ¿Y me pregunto un cafecito? Sí Chau Te pongo una... Gasita Ah, dale Sí, mejor Dale, bolas Aquelito Sí, mira Te pones un poquito Agüita caliente Sí Y eso te va a venir Es que va a venir la loca Yo tengo pánico Aquelito Me va a volver a atacar Mabel no viene Porque se la llevaron La están tranquilizando Le dieron una pastillita Ya está perfecto Sí Y si la pastillita no hace efecto Y entonces se le va al tranquilizante Se tranquiliza Viene para acá a matarme otra vez Es un guión cinematográfico Lo que estás haciendo Falta que traiga pochocles Me queda a ver cómo sigue la película Yo soy tu guardián, digamos Ah, mi ángel guardián Vos me sacaste del brigo erívico Te quiero, angelito Gracias No No abras Es la loca No abras Me quiere matar No abras, por favor, angelito No, por favor No abras la puerta Angelito, por favor No abras Por favor, no lo hagas Por favor, no No Yo sabía Yo sabía que era ¡Volvete un poco! Vos No es lo que parece Por favor, él no hizo nada María, le salvó la vida ¿Pero qué estás hablando de salvar? Si estás con la frasada puesta Recién sale ¡Cornudo! Vos venís acá y me tratás como si yo fuera una cualquiera No, no Sí, sí, sí No, dejála, dejála Angelito venías Se tiene que calmar Dejála, por favor Mirá lo que lográs Sos un salame Mirá lo que lográs No me toqués la capela ¿Alguien me puede explicar ¿Por qué yo llamo a esta casa Y me gritan Y me gritan ¡Cornudo! Te lo juro Tompeó todo Yo no sé Estaba sacada Yo en mi vida En mi vida la vi así ¿Me entendés? Vos no está bien ¿Pero por qué? Porque Lucianito no te vio a vos Porque vos estabas con la peluquita negra Lucianito vio a Sisi Mabel cree que yo Me besé con Sisi ¿Me entendés? La agarró La quería matar No la podíamos parar ¿Me entendés? Le partió una botella en la cabeza A un compañero de tu vieja ¿Me entendés lo que te digo? Tu viejo me apretó Para que Me apretó para que le diga Que le diga con quién estaba ¿Y vos qué le dijiste? Nada ¿Qué le iba a decir? Le dije que nada Que no se lo iba a decir ¿Pero te das cuenta? Nosotros también ¿Cómo no vamos a besar en la carnicería? Estamos locos Yo no me arrepiento de eso ¿Vos te arrepentís? No, yo tampoco me arrepiento Pero mirá todo lo que se armó ahora ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos que estar escondiendo Como si fuésemos Delincuentes y Si podemos blanquear todo Y ya está ¿Vos te volviste loco? ¿Cómo vamos a blanquear todo? Mirá el quilombo que se armó Por una mina que nadie conoce Si se enteran que era yo La que te estaba besando ¿Qué pasa? ¿Eh? Mi hijo te mata a vos Y me mata a mí Eso pasa ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Decime No sé ¿No tienes solución esto? No sé, Ana Fue una confusión que armó la ex de Amadeo Pero sí se me acaba de decir que nunca te engañó Pero qué barbaridad ¿Y cómo está ella ahora? Destruida No para de llorar Yo tendría que hablar con Cicito No, no, no Esperá Esperá Que tome el tecito y se calme un poco Yo te aseguro Ay, qué noche, por Dios Qué noche Lo que te quiero asegurar, Lucía Es que nunca volverá a repetirse una cosa así ¿No? Hubo cosas peores que lo tuyo José María Voy a llevarle el tecito y ahora vuelvo Quería hacerte una pregunta ¿Qué hacía Juan Cruz acá? Fierro Lo invitó a cenar ¿Fierro? Viste cómo es él Cualquiera que se le cruza Le hace un asadito Ahí te dejé un café y el azúcar Ahora vuelvo ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Mi morena no está con vos? No, está conmigo En este momento ¿Y dónde está? Eh, no sé Bien ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? Perdón ¿No iba con vos al cumpleaños? No, a nosotros no fue Sí, pero no la por ahí No la vimos A nosotros no fue Ah, no fue Pero por ahí estaba Y no la vimos Pero con nosotros no fue Claro, claro Vení para acá Vení para acá Te quiero preguntar ¿Dónde está? No sé No, no sé, tío, no sé Díganme ustedes ¿Dónde está? ¿No saben dónde está Morena? No, ni idea No, no sé, no sé No sabemos dónde está tu prima No sé nada Te lo juro que no No sé, no sé No sé, no sé No sé L Johéo No sé No sé Sal타 Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien, papá ¿Dónde andás? En el Luli Ah Pásame con Luli un segundo No, lo que pasa es que está dormida, ¿sabés? Mentís ¿En serio? Se acaba de ir a acostar Luli está acá conmigo Todos tus amigos están acá Faltás vos Estoy en casa de los fierros Quiero que en media hora estés en casa No puedo ¿Cómo que no podés? Decime dónde estás que te voy a buscar ya No, no podés venir Basta, Morena Si en media hora no te encuentro en casa Te hago buscar por la policía Mirá, papá, haz lo que quieras Pero yo a casa no voy a volver ¿Qué decís? Que estoy bien Que te quedes tranquilo que estoy bien Chao Hola Hola, Morena Me voy al teléfono ¿Quién era? Me he equivocado ¿Me perdonas? Perdón ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Tenés que bajar un cambio Eso tenés que hacer No podés estar provocando a todo el mundo todo el tiempo, Morena Perdón Vení, Marga Pasemos la vida ¿Qué? Es el coquí Vamos a dormir Sí Qué noche, Luz Qué noche, qué te pan con queso ¿Cómo está Mabel? Y la Mabel Y la Mabel Que con cargo de culpa Y sí Mandó saludos Pidió disculpas Bueno, especialmente con el pibe Este con el Con el Juan Cruz Él es Juan Cruz Mirá vos ¿Cómo se llama? Juan Cruz ¿Me llamas Juan Cruz? ¿Y entonces? ¿Cómo le decimos? ¿Juan Cruz? ¿Eh? Lucy Pará, loca Pará, de verdad No podés seguir caliente Porque No te avisé Que le invité a este pibe a morfar ¿Dejáte? ¿Sí? ¿Vos qué sabías Si yo quería que viniera? ¿Eh? ¿Eh? Yo soy compañero de laburo, Lucy Sí, compañero de trabajo Y viví todo el día Hablando de él Que Juan Cruz aquí Juan Cruz allá Arriba, abajo ¿Cuál es el problema Que le invité a morfar? ¿Eh? Era eso, ¿no? ¿Eso qué? Que no le invitaste por mí Le invitaste para ver Cómo era él Qué barderita Que es esta morena, ¿eh? De pronto Siempre Pero ¿sabés quién sabe dónde está? Luli sabe dónde está Nosotros metimos la carta Que se metimos y bocamos Demás Sí, tenés razón Pero es que Hay veces que Viste que a mí no me cae bien morena Y nunca me llevé bien con ella Pero cuando hace estas cosas Le tengo cierto aprecio Sí, porque es igual a vos O peor No, no, no Pero vos viste la cara Que tiene el padre de ella Fontana Te la regalo Está serio todo el tiempo Te la regalo Te la regalo ser hijo de Fontana, ¿eh? Sí No sabés lo que me dijo mi mamá Luchito ¿Qué te dijo? Que no me veas más No, no No me dijo eso Me dijo Viste que ella estaba re deprimida Porque no tenía trabajo Hace un montón de tiempo De repente se levantó y dijo Nos vamos a vivir a Chole Chuel ¿A dónde? A Chole Chuel No sé bien dónde queda Pero nos vamos todos Dijo toda la familia No, pero relajada ¿Qué se va? ¿Te pensás que es así? Que me voy a vivir a Chole Chole Y me tomo el gondi Y me voy al otro día No es así de fácil No, no Hay que ver si el colegio Que el manujure y eso Claro, porque yo le dije eso Que yo acá tengo a mis amigos El colegio Te tengo a vos Yo no me quiero A ver, Churrita Vos y yo no nos vamos a separar nunca Te lo prometo Yo te lo prometo ¿No te lo prometes? Te lo prometo Gracias Ningún Chole Chole nos va a separar Sí, sí, sí Lo quería frente a frente Para ver cómo era Déjate de joder ¿Y cuál es el problema? Si va a ser ¿Cómo sos, fierro? ¿Cómo soy qué? ¿Cómo sos? Estás celoso ¿Qué? Vos ¿Eh? Estás celoso ¿De quién, Lucy? De un tipo que Que dice que es famoso Que sale en la revista Que tiene más p... No tanto como yo O mejor dicho Ahí Parejo De pinta ¿Cuál es el problema? Si le pasamos bien Un tipo que... Amigable ¿Eh? Celos Él Si había Un ratón Ya está ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no te caía bien Él ¿Qué hacíamos? ¿Eh? Te volvían los ratones Y a mí me internabas Hasta que dejara de trabajar con él Pero no pasó ¿O pasó? ¿Y entonces? ¿Qué? Lucy Amigable, dijiste Sí, amigable Amigable ¿Cómo se fue? Con dos cortes así en la cabeza ¿Y? Si él dijo que no fueran nada Que no eran nada ¿Y qué te va a decir él? ¿Qué te...? Por favor Bueno, basta Ya está Sí, tenés razón Tenés razón Tenés razón Dame el número de teléfono ¿Qué? El número de teléfono Para llamarla ¿Cómo está? ¿El número de teléfono de qué? De Juan Cruz ¿Cómo lo vas a llamar? Por teléfono Ya está, te dije Ya pasó Fierro Lo único que te pido No hagas nada más Sin consultarme antes ¿Puede ser? ¿Está listo, profe? Sí No, no me hagas eso Son malas Ahí está Ahí me puede seguir Bueno, ¿cuál es la sorpresa? No, no me preguntes O sea, que no me gusta Anticipar la sorpresa No, es que te tengo Un poquito de miedo No me tengas bien Si después se adapta Sí, todo está limitado Pero bueno, puede De a poquito a de a poquito Acuérdate que tengo poco tiempo Una hora y media como mucho Bueno, por eso Vamos a aprovechar Ese poquito de tiempo ¡Fan Cruz! Hermano Qué alegría ¿Cómo quedó? A ver A ver, a ver No, no pasa nada No tenés nada Está todo bien Te dije que era poquito No fue nada Está todo tranquilo Todo tranquilo Qué bueno, a ver Lo que hace por acá Mirá que la Lucy no llegó todavía No, no viene por la Lucy No, estaba haciendo la repartija ¿Puedo sentar? Por favor Mirá, estaba haciendo la repartija Mirá, yo No te preocupes Sentate que no pasa nada No pasa nada Sentate tranquilo Que loco siempre está sentado Y Fontana Papanata Fontana Dice, mirá vos ¿Qué haces? Che, no Estaba haciendo la repartija Y dije, voy a verlo Al Juan Cruz Todo bien, ¿no? Todo tranquilo Pasamos una linda noche Además el papelón Está muy, muy la piba esta La Mabel Se zarpo No te preocupes Pero Está pidiendo disculpas Yo hablé con él La llevé hasta la casa anoche ¿Entre nosotras? Sí ¿Quién no se enojó alguna vez por amor? Yo no Nunca, el tipo no se enoja nunca Sí Te vine con la Betty La copé en fuego Ah, le pusiste en nombre Le pusiste Betty ¿Vamos a verla? No tengo tiempo ¿Querés verlo? No te dije Que estoy con todo este malo lobo ¿Y quién va? Va a llegar la jefa Y si no lo tengo terminado Me va a matar Es brava la jefa Es brava la jefa Y sobre todo si no tengo un trabajo terminado ¿Qué? Son los logos Estoy trabajando con la imagen del canal Ah, mirá Ahora, mirá Ahora ya que estás Acá te voy a aprovechar Mirá ¿Qué? A ver, ¿qué opinas vos? Yo me inclino por el azul A ver, ¿vos qué te parece? A ver No, este no Ese no va Bien Ese no va Y mirá Te cuento una intimidad Sí A la Lucy Le encanta el rojo Mirá vos Así que esta va a andar bien ¿Eh? No sé, va, qué sé Yo no entiendo nada No, no, no Aprecio absolutamente todo Hermano Te agradezco Es verdad Nos debemos un vinito Pero no va a faltar la oportunidad Sin papelones ¿Eh? Te gustó la carne mechadita Extraordinaria Bueno, de verdad Extraordinaria De verdad fue un placer que hayas venido Pero por eso mismo Ah, ahora Y no Y que vos hayas todo en casa Porque la idea era esa Conocernos compañeros de laburo de la Lucy ¿Me entendés? Qué buena onda No va a faltar la oportunidad Hermano Un gusto, ¿eh? Yo le aviso a Lucy que viniste Dale, dale, dale Dale un beso de parte de mí Gracias, ¿eh? Chao Tengo un corazón que se levanta tempranito Diariamente a preguntarme por tu piel Sangra porque no te puedo ver Sangra porque no te puedo ver Me levanto y rezo Pero ya me estoy cansando Porque el santo creo que está quedando mal Rezo porque no te puedo ver Rezo porque no te puedo ver Y hace tiempo que te digo Que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos De la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo Embargado entre tus espejos De mañana me levanto Y rezo a Dios que no esté lejos Y hace tiempo que te digo Que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos De la mujer que yo quiero O me queda tu recuerdo Embargado entre tus espejos De mañana me levanto Y rezo a Dios Porque no te pide nada Hola, soy Morena Dejame tu mensaje después de él Pero será posible Dios mío, ¿no? No me contesta Y ¿sabés qué? Tiene el tupé de dejarme un mensaje Que me quede tranquilo Que no me preocupe Que está bien Que está bien Tu prima está bien Porque es divina Porque quiere que estés tranquilo ¿Cómo voy a estar tranquilo? Faltó toda una noche No sé dónde está Ni con quién está Bueno, pero no te pongas así Por lo menos sabés que está bien Que es lo importante o no No, lo importante es que esté acá Lo importante es que me obedezca Estás con un tipo No, no sé Estás con un tipo Tío, ya te dije que lo sé Tu prima es capaz de cualquier cosa Si no estás con un tipo ¿Qué está haciendo? Decime qué está haciendo No sé, bueno Pero no te desmanija, tío Ella está bien Ella te lo dijo Sí, ya sé Pero yo no estoy bien Me desafía Me desafía constantemente ¿Qué pretende? ¿Que la mande a un convento? Te juro Lo voy a hacer Lo voy a hacer No No, tío Tranquilizate Ella va a volver, ¿sabés? No De eso que no te quepara Menor duda Ya empecé a tocar Todos mis contactos políticos Y la policía está detrás de ella Y cuando la encuentren Te juro Te juro Me va a conocer Tu prima Me va a conocer 38 justito 38 justito Gracias, eh Nos vemos Buenas tardes ¿Qué? El pesito está saliendo con un volumen? Sí, mirá ¿Cómo estás? Viví ¿Qué? Amadeo ¿Qué? ¿Hablaste con el guachín al final? No, ¿qué voy a hablar? Sequi Si no me da No me da bola Me corta la cara ¿Qué voy a hablar? Lo pasa que vos te Vos te zarpaste ¿Loco? ¿Entendés? Bueno, basta Decime que me zarpé ¿Loco? ¿Basta? ¿Vos te pensás que me pone contento lo que está pasando? ¿Tanqui? ¿Tanqui? ¿Loco? Bueno, loco con buena onda guacho ¿A dónde iba? ¿Qué hace, pa? ¿Quién? Amadeo No sé, hace un pedido ¿Por? Venga acá Bruno, venga acá ¿Qué pasa? ¿Ustedes se enteraron del Bolonqui de Amadeo anoche? Más o menos ¿Más o menos o más que más? Meno Más Más que más Te conozco muy bien Seguir ¿Se enteraron o no se enteraron? ¿Ustedes se enteraron? Yo sí, sí ¿Qué tocapito? ¿Qué tocapito, loco? Si era entre nosotros ¿Qué tocapito? Tocapito porque él sabe muy bien qué pasó anoche y usted también lo sabe muy bien Pa ¿Quién es la mina? Tenemos que llevar los pedidos ¿Viste la vieja rica esta en la plaza? No me cambie el tema ¿Quién es la piba? ¿Qué sé yo quién es la piba? ¿El barrio? ¿Qué sé yo? ¿De conocida? ¿Qué sé yo? Yo la Cecilia yo la Cecilia creo la Cecilia torranda pero no para atrás para atrás acostado con el el marido no ¿Quién es la piba? No, no quiero no me quiero volver no quiero volver a casa al colegio no quiero volver a tratarlo de usted Yo tampoco quiero eso pero bueno hay que volver hay que volver ¿Y si nos quedamos un día más? No no se puede Sí no se puede eso Yo tengo miedo de volver y que se termine todo No va a pasar eso no yo te lo juro te lo prometo Bueno ¿Y si se queda un ratito más? Sos mala me preguntás todas las cosas que no te puedo decir que sí me hace sentir mal no, tengo que ir es un papelón imagínate que no me despido de mis colegas no puedo hacer eso tengo que ir es un ratito un ratito y vuelvo ¿vale? después vamos a tomar el micro Sí yo tengo que ir a sacar el pasaje de vuelta todavía ¿Qué? ¿No pensás volver? pienso no volver todavía No, eh Chucky no hagas cosas de Chucky ¿Quién es? Escuchame Sí vamos a hacer una cosa porque después vos ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vino el que trajo la red! Tenemos que limpiar todo ahí en la cámara ¿Qué te dije? ¿Sí o no? Dale, dale Si limpiamos hoy cuando entramos Bueno me voy a me voy a la cocina a tomar un café con leche ya vengo Personaje ¿Te sabe algo? ¿De qué? ¿Eh? Sí O sea, saberse ¿Sabe? ¿Así? Bueno ¿Cómo cuánto sabe? Sé, pero o sea sé, sé de quién estamos hablando pero no, no puedo decir me entiende ¿Cuánto le estoy pagando ya a usted? Y estamos medio le quería hablar justo de eso de decir si podíamos subir un poquito Después hablamos ¿Es del barrio? Esta chica sí ¿Eh? Sí ¿Sí? ¿Y quién es? No puedo decirle en serio no puedo decirle y tiró algo ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Quién es? Fierro, no le puedo decir La conozco Sí, la conozco pero no le puedo ¿Por qué tanto misterio? A ver, dígame quién es Fierro, sinceramente Por última vez le pregunto quién es Si no le digo realmente es porque no puedo Sí, por favor No, no, no me pregunte mal Le pregunto por última vez ¿Quién es? No le puedo decir Si no le digo es porque no puedo de verdad No, no me voy Me voy, me voy Vas a hacer un pozo en el piso si te seguís saltando así A ver, anda Te quiero Yo te quiero mucho Te quiero mucho Anda, anda, vaya 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 ¿Me voy? ¿Qué pasa? Vaya ¿Me voy? Dale, anda ¿Me voy? ¿Qué me querés hacer con ver en la mague? Dale, anda Bueno Anda yendo, dale yo te espero acá Epa, tardás ¿Cómo sabe el tipo, eh? ¿Quién? Fierro Me dijo que ibas a elegir el rojo Es un fenómeno ¿Cuándo te dijo eso? Hace un rato ¿Estuvo acá? Sí, estuvo acá Vino a ver cómo estaban las heridas a pedir disculpas Qué bárbaro ¿Qué es este hombre? Perdón, perdón, perdón ¿Qué tiene de malo? Pero, ¿qué tiene que venir? A meterse acá A hacerse el simpático con vos No, se hizo el simpático conmigo Vino con la mejor onda A mí me cae fenómeno Es un divino A mí me dan ganas de matarlo A mí me parece que vos Estás enojada con él Por otra cosa Que no tiene nada que ver con esto No, no hables Porque vos no sabés Cómo es la cosa A mí me parece que yo sé Cómo son las cosas, ¿sabés? ¿De qué estás hablando? ¿Oviste cómo te pones Cáles que hablas de él? ¿Cómo me pongo? Tensa Molesta A mí me parece Que te está pasando Otra cosa, Lucía ¿Otra cosa? No, no La verdad no te entiendo Yo no me quiero meter En tu relación de pareja Pero me parece que Lo que te enoja Más Que él Es lo que te pasa a vos ¿Y qué me está pasando a mí? ¿Con qué? Me parece que ya no sentí lo mismo que antes ¿Vos te pusiste a pensar Que a lo mejor Todo ese enojo enorme Que tenés Es porque ya no lo mamás? No me pregunto ¿Usted no tiene la pileta A la carnicería Para estar lavando Todo eso? ¿Qué hace acá en la cocina? Ya me voy Ya termino No ve que está llena de cosas La pileta Eh, tengo que hablar con usted Que si ya sé Lo que me vas a preguntar ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Que me vas a preguntar Que quién era la mina Que no sé qué Y me vas a... Bueno, sí Sí Escúcheme, Madeo Usted sabe muy bien Que yo lo quiero como un hijo Pero no es la primera vez Que me usa la carnicería De Telo Así que le pido Un gran favor Usted puede familiarse Con quien quiera Pero acá Minita la carnicería No ¿Quién es la piba? Tenés razón Te pido discúlpame Lo primero No es la primera vez ¿Pero por qué te metes en mi cosa? ¿Por qué te metes en mi cosa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa quién es la piba? ¿Qué me importa? Y no te lo voy a decir ¿Para qué tanto misterio? A ver ¿Qué tiene que ocultar usted? Yo no tengo nada que ocultar ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué te pasa, fierro? ¿Qué me vas a echar Si no te lo digo? ¿Eh? ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no? Sí No va a hacer falta Mirá ¿Eh? Renuncia ¿De qué habla? ¡Madeo! Nena ¿Cómo te llamás? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vos sos Morena Fontana? No ¿Por? ¿Me mostrás los documentos, por favor? No, no No tengo los documentos encima ahora Entonces nos vas a tener que acompañar ¿Pero por qué? Si no estoy haciendo nada Hay una denuncia sobre el paradero de Morena Fontana Rita Sí O venís conmigo o vas presa Dale Fontana No tenés mucho tiempo para decidirte Yo no sé si es así lo que vos me decís Yo no sé si soy yo o sos vos o quién es el que aquí No entiende las cosas No es tan fácil olvidarnos mejor Ya vemos al menos un rato más Tu lágrima busca refugio y un dulce consuelo No sé lo que hacer para esto, yo nunca fui bueno Pero sé que Otra vez lo afine todo Vamos a empezar de nuevo ¡Gracias! ¡Felicin-se! ¡Felicin-se! ¡Felicin-se!